En Salamanca, un periodista, José Luis Carrillo Alor, quien fue candidato en la pasada elección a la alcaldía y su acompañante, Carlos Alberto González, actualmente candidato suplente a segundo síndico en la planilla del PRI, fueron detenidos ayer durante la jornada por alterar el orden público. De acuerdo a los primeros reportes, elementos de tránsito municipal los detuvieron por circular en vehículos sin placas. Los detenidos dijeron en su defensa que aportaban un permiso de circulación, pero este estaba vencido. Los elementos de vialidad solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo hasta el corralón, pero no se quisieron bajar del vehículo, los militantes priistas se mantuvieron adentro y así se los llevaron con todo y todo. Esto se originó cuando una señora, aparentemente representante priista, argumentó que fueron a auxiliarla con provisiones para los representantes de casilla. Sin embargo, un representante del PAN les comenzó a sacar fotos y reportó esta camioneta. Ahí intervinieron los elementos de tránsito que terminaron por remitir la unidad por falta de documentos. Ya en la delegación de policía municipal, un grupo de 15 priistas se hicieron presentes para defenderlos, tratar de sacar a sus compañeros y también el vehículo. Eran encabezados por Francisco de la Vega Mayagoitia, hermano de la candidata del PRI a la alcaldía de Salamanca, Rosario de la Vega. Y bueno, Francisco de la Vega, quien ya tenía la derrota encima, una derrota estrepitosa del PRI a la manca, no sólo se confrontó con los elementos de seguridad, sino que también agredió a reporteros, entre ellos a la reportera de este medio, Edith Domínguez, cuando se encontraba tomando imagen de todo lo que acontecía. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver lo que pasó. Ahí tenemos la agresión a nuestra compañera Edith Domínguez, que fue oportunamente reportada dentro de la red que se formó para que funcionara el día de ayer, Rompe el Miedo, que impulsó artículo 19. Esto y otro caso que se presentó en Abasolo fueron las únicas agresiones contra periodistas por parte de funcionarios de partidos políticos. A continuación voy a enlazarme con mi compañero Ernesto Méndez para que nos dé un panorama de lo que está pasando en el norte del Estado con los diversos municipios, donde también la tendencia es que el PAN se quedó con la mayor parte de las alcaldías. Ernesto, muy buenas tardes. Ernesto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué está pasando por allá en el noreste y en el norte? Bueno, en cuanto a la actividad electoral, Arnoldo, te comento, bueno, ya en salir de la paz, hasta el momento sigue el Partido Nacional arriba con 1.500 votos, por encima de la coalición PRI-Berde Nueva Alianza. Por lo que recuperé entonces, siendo así, el PAN, la alcaldía de este municipio, después de dos administraciones PRIistas, Arnoldo. Regrese a la alcaldía de San Luis de la Paz al PAN. Tercera fuerza política es el PRD. No, hasta el momento no, Arnoldo. No, hasta el momento no.